qué tal amigos cómo están pues bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos con la jefa y la carnala el día de hoy vamos a donde vamos al tianguis por paletas vamos a ir a conocer unas ricas chulas bonitas y baratas paletas porque en verdad vale la pena que conozcan estas paletas están bien bien chidas y las recomienda la jefa aprobadas por la jefa sí pues ya llegamos aquí a las paletas estas famosas paletas están ubicadas en el mercadito que se pone en la unidad habitacional de infonavitista calco y bien como pueden ver hay una vasta variedad de paletas de todo de todos los sabores buenas tardes señor estamos aquí con el mero mero de las paletas las paletas más chidas de la infonavitista calco como son sus paletas señor y las grandes ocho estas son una chulada de paletas de verdad te las recomiendo mire nomás yo voy a creer tres de rompope grandes tiene y chiquitas tiene yogur de fresa no si me da tres de yogur de fresa y me da tres de arroz con leche bueno pues ya una vez felices con nuestras paletas ahora donde vamos por unos napalitos este tianguis mercado como cuánto tiempo tiene aquí en la unidad muchos como más de 30 como más de 30 años y es de verdad es una experiencia única venir al tianguis aquí se encuentran las cosas frescas miren que chulada el papalo para combinar con un vacaso te gusta el papalo por qué no te gusta el papalo que chido el papalo para echar con el taco miren nomás que nopales y aquí entramos como a un túnel psicodélico no bueno amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse suscríbase y ver más vídeos de los paseos de la jefa y que nos regalen likes compartan el vídeo y nos vemos próximamente chao 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 chao